Música Estoy de alegría, estoy de enhorabuena, estoy de celebración y todos expertos deberíais estar ahí montando una fiesta o algo porque ha llegado nuevo material de Warhammer Fantasy Roja Pride Wonder Hunter que es mi juego favorito, vamos de cabecera ya se ha convertido en mi juego de rol favorito, de referencia lo quiero mucho y tenemos aquí el zoo imperial sombrías y peligrosas bestias del viejo mundo aquí está con el logro tenemos dos personajes diferentes a los habituales que siempre estemos a Salundra y compañía y todos estos yo sé decir que cuando vi que salía esto en inglés el zoo imperial bueno pues no sé a priori aún sabiendo que todo lo de Warhammer es maravilloso vale, pero con todas las cosas que hay bueno, a ver cuando se ha ganado uno de especial todo dedicado a enanos y esas cosas bueno, el zoo imperial pues me ha quedado la boca Rubicle 7 porque me parece un librazo mira los personajes que hay es un libro bastante peculiar porque aparte del manual básico creo que es un libro que según el máster esto se lo podrían leer jugadores incluso gente que no le gusta que no le gusta no, que no juega pero que le muestra el rollo de Warhammer con esto podría disfrutar porque es un bestiario atención bestiario debería ser una nueva categoría de juegos de rol de libros de rol que todo el mundo podría disfrutar porque los bestiarios son maravillosos ya sabéis, ya sabéis el bestiario de Edgar Crans este es el autor de Baesen que inspirado por los bestiarios de los juegos de rol de su infancia hizo el de Baesen el original y luego hicieron un juego de rol basado en su bestiario y algún día también tengo que hacer un bestiario de algún mundo inventado porque son muy chulos sobre todo depende si lo adornas con cositas y demás si no te limitas a hacer simplemente una ficha y esto esto es eso precisamente algo más que una simplemente el manacatín el oso el wahamber el bitty finger el goblin callao el goblin sentao el goblin cagando no, no, no es muy chulo comenzamos con un mapa de la catedral de Aldor hay la catedral de Aldor de la capital aquí tienes todas las cositas de Aldor porque esto también es un juego te voy a decir que si no leen pues más material para el master pero no es un libro que esté cargado como los otros cuando ves un libro de Aldor porque estos libros siempre el primer acercamiento es con un ojo así medio tapado para no chafarme sorpresas por si luego mis masters pues quieren hacerme aventuras aquí en este sitio pero siempre suele haber un gancho previniendo un cubit mira hay un cuadrecuadro un gancho que a veces es una chorrada aunque te lo leas no vas a poder hacer nada porque todo lo demás no tiene que hacer el master es un warhammer un juego que exige un poquito a los narradores que se monten su película que lo cuadren todo un poquito salvo las aventuras pregeneradas te da mucha materia pero para que tú hagas tú de esto no como otros juegos que te llevan de la manita un Dungeons and Dragons que te da mil aventuras para que tú juegues pues este te da pistas pero ay ay tú mismo y este no hay esos ganchos está como más disimulado dentro de la historia vale porque esto va del señor este a ver si me acuerdo del nombre el Theodosius Schreiber vale aquí también empieza con una nota de él diciendo que él ya hizo un libro súper chulo de bestias y demás y se lo quemaron se lo quemaron porque claro ahí hay secretos revelados del mundo ¿no? aquí lo dice me pidió que escribiera un libro este hubiera sido el libro que quemaron me llamo tal y es un señor otro personaje que es un cazador que se llama Vera Wormickle cazador de recompensas que se dio cuenta de que esto de cazar animales igual sería más lucrativo que trabaja ahí en el zoo imperial y entonces le encarga al este al Schreiber que haga tres expediciones por el viejo mundo hablando de criaturas y que las ilustre y demás para el zoo no sé si se captura también entonces este es el equipo que forma te lo dibujan este es el hijo de un nobre que es ilustrador pero no pelea mucho pero bueno es un ilustrador muy guay hay que protegerlo esta es una enana que es boticaria que cura a los demás y que sabe bastante por el mundo este es un no sabe si es un elfo o una elfa no sabe el que lo escribe esto pero lleva mucho tiempo recorriendo el mundo ¿sabes? y bueno es bastante completa experiencia este es el Schreiber este es un guerrero de foso que va con 50 mil armas y esta es una maga de la escuela de Jade esta ¿vale? de los vientos de Jade y demás que es bueno que también la llaman los druidas ¿no? entonces este es el equipo que lleva el river en las expediciones ¿no? y esta es la primera expedición para ver si hay un trocito de mapa que recorre y es muy chulo porque os habéis fijado aquí vienen debajo vienen estos colorcitos es porque luego cuando viene una bestia hay notas y ya simplemente con saber el color o también con la tipografía ¿sabes quién la ha escrito? las fichas de los animales el bestiario comienza con este texto lo que te explica más o menos donde están aquí tenéis las estadísticas de diferentes versiones si es pequeño grande y demás y siempre suele haber complementado con las visiones de otros de los miembros de la expedición ¿vale? cada uno te puede hacer una cosa diferente no, no en realidad esto es una criatura de los dioses no sé qué no, no, no esto en realidad es un mutante no sé cuánto ¿vale? tenemos a la arañita esta que ya sabéis que vive con los goblins justo ahora después de los goblins ¿no? 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 entonces vas viendo diferentes criaturas de la primera expedición todo con notas tú lo vas leyendo y te vas haciendo una idea del reglato de lo que fue ¿no? cómo se lo encontraron dónde estaban y te lo podías leer suelto y me gusta mucho por ejemplo aquí hay una cosa que dice las leyendas enanas que sugieren que los grifos protegen las montañas donde se puede encontrar oro y piedras preciosas tal vez es posible que como muchas aves se sientan atraídos por los objetos brillantes ves, notas de la enana ¿no? que le va contando sus cositas y tú vas viendo diferentes criaturas diferentes criaturas y al final del capítulo este el primero incluso hay un encuentro con un gigante ¿vale? lo libre y viene aquí un texto hablando de la primera expedición la coda de la primera expedición y el primer incidente que tuvieron en el grifo en el grifo sobre el rata ¿vale? que esto te lo puedes leer con una aventura o se lo puede leer más que hacer otra aventura ¿no? pero también incluso aquí en el texto este te viene aquí una nota de uno de los personajes entonces ya pasamos a la segunda expedición y así tres expediciones ¿vale? con tres expediciones con bichos diferentes ¿no? está la zona con la de la ciénaga el pantano el pedazo oscuro los cuervos el preyton grandes aves rapaces la cocatriz la quimera el segundo incidente más incidentes que les pasa a esta gente y la tercera expedición tenemos ya la tercera expedición ¿veis como todo es como muy temático y con todo esto de las expediciones ¿no? y todavía incluso diciendo que va pasando entre expedición y expedición ¿no? de Naldorf y aún Naldorf el libro tal le gustó entonces aquí vienen los bichos bastante curiosos en las tierras del sur de nuestros bicharracos que hay en las tierras del sur vamos super aquí hay material para expandir las aventuras bastante pero a pesar de esto no te vienen ideas y eso que no te puede decir una cosa y el erfo te puede decir otra así que a lo mejor no te doy razón ninguno de los dos tú puedes quedar el último incidente sigue ahí la trama y aquí vienen los apéndices el mapa completo y aquí tenéis un apéndice de por ejemplo de las cosas que se pueden utilizar y que te encuentras por ahí la comida los trozos aquí viene una tabla de los bichos y que puedes hacer con los bichos por ejemplo si encuentras una vida gigante que te realiza la exótica tamaño típico y enorme la amenaza es peligrosa coste por cada impedimenta de que cojas que es decir cada peso que tengas seis cobres página 73 y supuestos osos comunes una cataprasma de sus ojos macerados cura la ceguera ojo ojo aquí te viene lo que vale lo que te pueden dar por las partes según sea común escaso raro exótico o único la amenaza el material utilizable el nivel de conservación precio pociones que puedes hacer ungüentos aquí vienen venenos que se pueden hacer con con las cositas estas con las cosas que encuentras ahí en las aventuras antídotos preparados objetos que te puedes encontrar por ahí cosas para hechiceros también hay un poquito de ayuda de hechicero ropa de arma ropa tal y viene un epílogo escrito por él hablando un poco de todo y expediciones previstas y te vienen ideas de cosas para hacer más aventuras tus expediciones y al final viene la ficha de los personajes como las fichas que venían en en la caja de inicio vale que viene el secreto de los personajes sus estadísticas y demás creo que normalmente no ven las estadísticas y demás y bueno y luego al final viene rasgos de criaturas como el adiestrado al gran frío ¿ves? vienen más rasgos de criaturas que los que vienen en otros libros porque claro que los monstruos que viene en la guía de Warhammer son poquitos escasos por aquí viene un montón el índice y demás estos dibujitos que parece que sean pegatinas me gusta que lo hayan puesto aquí en plan boceto y luego tienes la publicidad pues de las demás mandangas como aventuras de barrio con 1 y 2 el libro de Miedenheim y estas hojas en blanco y aquí tenéis el mapa aquí del viejo imperio y nada aquí hay un chile con todos los reinos con Aldor con Reignan con Hohenburgo con Miedenheim otra parte del sur y demás montañas y montañas y esto es el zoemperial la verdad que es un libro de los más chulos y para todos los que les gustan los manuales de bichos que si hay gente que le gusta que no juega un juego de error que se colecciona los manuales de bichos este es muy divertido y si te gusta Warhammer y te gusta ese morcillo y todo ese rollo muy 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 recomendable suscríbete al experto suscríbete ya es fácil con el juego más no lo dejes adaptar suscríbete al experto suscríbete ya suscríbete al experto suscríbete